A las murcas, comparsas y agrupaciones se les ha acabado el tiempo para ensayar. El Auditorio Municipal Maestro Padilla se viste de gala para inaugurar la primera de las tres semifinales del tradicional concurso de carnaval. Paralelamente, la fiesta también se vive en la calle y ya son muchos los que han pensado qué vestir estos carnavales. En el desfile sí salimos y luego en lo de la sardina también estamos por allí dando vueltas, sobre todo por los críos, porque se lo pasan a ellos bien. A mí disfrazar no me gusta mucho, pero sí, los carnavales me gustan bastante, sobre todo el tema de las chirigotas y todo eso me encanta. Disfrazar no me voy a disfrazar, este hombre no lo sé, tú te vas a disfrazar, yo a lo mejor me disfrazo de... ¿De qué os gustaría disfrazar? Hombre, a mí de Guse, de... A mí de Spiderman. Y a mí de Pampa. De algo que no me conociera nadie, o sea, totalmente con máscara, en fin, totalmente disfrazada, que nadie supiera quién soy. ¿Y en tu caso? Igual. Claro, para eso son los carnavales. Interalmería Televisión retransmitirá en directo a partir de las nueve de la noche la lectura del pregón a cargo de Francisco Hernández, el niño de la Manola, compositor y guitarrista almeriense. Y con este acto dará comienzo el tradicional concurso que durará hasta altas horas de la madrugada. Serán tres noches de confeti, ironía y nervios para estas semifinales.